¡Aplauda y zapatea ya! Pues la abuela viene ya El abuelo trae una cejilla con pan fresco y calentito ¡Aplauda y zapatea ya! Pues la abuela viene ya Y tu tía también vendrá, fruta tú le vas a dar ¡Aplauda y zapatea ya! Pues la abuela viene ya Leche ella va a traer y el abuelo galletas traerá ¡Aplauda y zapatea ya! Pues la abuela viene ya A casa vamos a volver y hay un helado comerá ¡Aplauda y zapatea ya! Pues la abuela viene ya Leche ella va a traer y el abuelo galletas traerá ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Fui a la feria animal! Había aves y bestias allí Bajo la luz de la luna el babuino peinaba su pelo castaño Debiste haber visto al mono sentado en la trompa del elefante Que estornudo y de rodillas cayó para el mono Esto muy malo fue el mono, el mono, el mono ¡Fui a la feria animal! Había aves y bestias allí Bajo la luz de la luna el babuino peinaba su pelo castaño Debiste haber visto al mono sentado en la trompa del elefante Que estornudo y de rodillas cayó para el mono Esto muy malo fue el mono, el mono, el mono Vamos, demos giros, todos a la vez Con la tierra giramos y todos nos caemos Vamos, demos vueltas como olas flotando Seguimos la corriente, todos, todos vamos Vamos a rodar con los angelitos y el trigo de la tierra Todos nos caemos Vamos y rotemos como las tortas rotan Un círculo en el piso a caernos ya Las ruedas del autobús ruedan Ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Las ruedas del autobús ruedan por toda la ciudad El limpiadista del autobús hace switch Switch, 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 switch El limpiadista del autobús hace switch por toda la ciudad La puerta del autobús abre, ciérrase, ábrese, ciérrase, ábrese Cierra la puerta del autobús abre, cierra por toda la ciudad El dinero en el autobús hace clink, 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 clink El dinero en el auto, púzate clic por toda la ciudad El chazón del auto, púzate clic, 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 clic El chazón del auto, púzate clic por toda la ciudad La gasolina en el auto, púzate clic, 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 clic La gasolina en el auto, púzate clic por toda la ciudad Sal y la camello tiene cinco jorobas Sal y la camello tiene cinco jorobas Sal y la camello tiene cinco jorobas, vamos a salir a jugar. Sal y la camello tiene cuatro jorobas, vamos a salir a jugar. Sal y la camello tiene tres jorobas, vamos a salir a jugar. Sal y la camello tiene dos jorobas, vamos a salir a jugar. Sal y la camello tiene una joroba, vamos a salir a jugar. Sal y la camello no tiene jorobas, sal y la camello no tiene jorobas. Sal y la camello no tiene jorobas, porque sale un caballo, eso es claro. Sal y la camello no tiene jorobas, sal y la comello no tiene jorobas. Sal y la camello no tiene jorobas, sal y la camello no tiene jorobas. Un equipo brillante son, construyendo hogares, jugando siempre están, y trabajando siempre se elegían. Tartoncitos, constructores, un equipo amigable son, construyendo hogares de arriba abajo van, y trabajando siempre. ¡Se divertirán! Cinco miquitos saltando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, micos, saltando en la cama. Cuatro miquitos saltando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, micos, saltando en la cama. No más, micos, saltando en la cama. ¡No, no! En la cama. No más, micos, saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más, micos, saltando en la cama. Dos miquitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más. No más, micos, saltando en la cama. En la cama. No más, micos, saltando en la cama. No más, micos, saltando en la cama. Un miquitos saltando en la cama. Se cayó y su cabeza golpeó. Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más. No más, micos, saltando en la cama. ¡Gracias! 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 Mi globo hoy, mi globo hoy, ha salido a volar. Vuelve aquí, vuelve aquí, vamos a jugar. Mi globo hoy, mi globo hoy, ha salido a volar. Vuelve aquí, vuelve aquí, vamos a jugar. Mi globo hoy, mi globo hoy, por el cielo volará. Yo no sé, yo no sé, si pronto volverá. Mi globo hoy, mi globo hoy, ha salido a volar. Vuelve aquí, vuelve aquí, vayamos a jugar.